Una producción de Chup Bumble presenta Hola, solo quería decirte que nunca había empezado una cita por la mañana que siguiera hasta la noche Pero no hay nada más atractivo que alguien que sabe escuchar Y pues sí, era eso, bye Ser bueno es irresistible, descarga Bumble Hola, yo soy Carla Cardona y esto es Querida Valeria Querida Valeria, en un momento de tu vida casi seguro empezarás a buscar el amor de pareja Para cuando estés en este momento de tu vida habrá muchos cambios en cómo relacionarte con tus posibles parejas Algunas divertidas, sanas y nutritivas y otras por el contrario tal vez desafortunadas, turbulentas o confusas Por mucho tiempo se ha creído que hacerse la o el difícil nos traería más éxito a la hora de construir una relación amorosa O aparecer como más atractivo o atractiva Y entre ellos muchos mitos como Entre más cabrona o cabrón te irá mejor Todos van a querer contigo Y para mí no hay nada más lejano a la verdad que eso Eso le está haciendo mucho daño a la manera de relacionarlos Tal vez puedas llamar la atención de alguien, pero de eso a construir una relación Una relación sana y verdadera Es muy difícil Si te pudiera confesar algo, para mí no hay nada más sexy que la amabilidad y la seguridad Nada como ser buena persona Querida Valeria, nunca intentes ser alguien más para tener pareja Siempre sé tú Bienvenidos a un episodio más de Querida Valeria En esta ocasión tengo como invitado a Johnny Abraham Líder restaurantero y conferencista Un empresario destinado a cambiar vidas Johnny es un transformador por el bienestar y el empoderamiento de las personas Para poder alcanzar metas, lograr equilibrio y felicidad Autor del libro bestseller Conquista tu mundo Así como host del exitoso podcast que lleva el mismo nombre Johnny busca que cada vez más personas se sientan empoderadas Y con la confianza suficiente para conquistar sus sueños Bienvenido Johnny Me puse chinito con esa presentación Qué bonito Muchas gracias Carla Gracias a ti Qué contento de estar aquí En serio Sí, además de verte, hace mucho tiempo no te veía Sí, para los que no saben Johnny y yo nos conocimos hace, estábamos sacando cuentas 15 años Justo en la etapa de ligue donde No es que ella y yo hayamos ligado, éramos amigos Pero justo en esa etapa de ligue De lo mucho que vamos a hablar, ¿no? Donde empezábamos esas etapas Me encanta porque obviamente se me refresca toda la memoria de De vernos y me acuerdo que estamos a full en esa etapa Saliendo y que me gusta la no sé quién Y justo por eso te invito Porque además, a ver, todo el trabajo que estás haciendo en redes sociales Es muy importante Además ya sabemos que hay como que cierto grado de entretenimiento Pero realmente la raíz de lo que estás compartiendo Me parece sumamente importante en estos tiempos Porque quiero, tengo esta intención como que de darle una refrescada A todo este tema de la búsqueda de pareja Los dos tenemos pareja hoy Pero sí me pongo a pensar en toda esa gente Que no ha logrado construir una pareja estable, duradera, sana Y escucho muchas cosas entre amigas solteras Como que siguen con estas estrategias raras De no, que no se te note Hazte la difícil No, o entre hombres No, entre más cabrón Vas a atractivo Entonces como que estamos llenos de conceptos Que digo, y a ver, y siguen solos O sea, como que digo, ¿por qué no? Y son cosas que yo me pregunto ¿Por qué me tengo que hacer la difícil? Para poder atraer a alguien Cuando yo creo genuinamente que eso es lo único que denota Es mucha inseguridad Que no hay esta seguridad de decir Quiero contigo, me gustas A lo mejor no Hola, mucho gusto, me encantas No, a lo mejor es paso a paso Pero como que hemos perdido esa seguridad Y justo quiero empezar preguntándote Que juntemos todos estos conceptos ¿Qué crees tú que está fallando? Son demasiadas cosas Es un tema muy amplio Pero a ver, somos una especie animal Nos guste o no Y en todas las especies animales Hay una etapa de cortejo El pavo real, por ejemplo Saca sus plumas Y se pavonea como para que la pavita Lo note Y entonces como que quiera reproducirse con ese pavito Bueno, hay pajaritos que bailan Y hacen danzas muy completas Y bueno, así podemos verlo en todas las especies Nosotros no somos tan diferentes a eso A lo mejor somos un poquito más sofisticados O no sé, un poquito más elaborados Pero está bien tener un cierto Llamémosle juego, como dijiste tú De cortejo y de ligue Lo que está mal Es que ya nos volvimos adictos A ese juego y a ese ligue Y hay muchas cosas Que vamos a tocar Y trataré de ordenarlas Porque es demasiado Pero Mira En la época de nuestros papás o abuelos Casarse O tener pareja Era la forma de poder vivir muchas cosas Viajar con tu pareja Tener sexo con tu pareja Las mujeres En la mayoría O por lo menos esa era la creencia O lo que a mí me decían Era Llegábamos virgen al matrimonio No podíamos salir Si no era con chaperones No podíamos viajar con él Así como ahora hacen Entonces Toda esta libertad Y todo este empoderamiento femenino Cosa que me parece increíble Pues como muchas cosas Las hemos llevado al extremo Y las hemos usado para mal Hombres y mujeres Entonces Nos volvimos Tenemos más libertades Pero no le pusimos más responsabilidades Entonces Entramos a este juego Donde ahora Valoramos más El construir un proyecto de vida en común Con conseguir sexo ¿No? Y cuando Vemos que todo este juego Del pavo real Para ilustrarlo de una manera Empieza a darnos Resultados Porque a ver ¿Qué mayor ¿Qué empresa te sabría mejor? ¿La que te costó mucho trabajo conseguir? ¿O la que conseguiste Luego, luego? Claro ¿Tú presumirías una cabeza De león O no sé De rinocerón? Te digo Yo no estoy a favor de la cacería Pero pensemos en este ejemplo Sí, claro Simbólicamente Exacto De uno que te costó trabajo ¿No? De este se me iba Y lo agarré Y miren lo presumo O este tiburonzote Si llegara el tiburón Y se muriera al lado de ti O el mamut En la época De la prehistoria Y se muriera al lado de ti Dirías Qué hueva Yo quería el juego Quería el proceso Quería la cacería Y si me dejas interrumpirte Yo creo que es bien atractivo Porque también te permite Convertirte en una persona Muy interesante Sí Descubres o rescatas O recuerdas en ti Como que todas estas Características positivas Porque quieres mostrar eso Como bien dices tú Como pavo real Para que el otro O la otra me note ¿No? Sí Hasta ahí vamos bien Sí Si conociéramos a una persona Hiciéramos nuestro show Del pavo real Sí Y empezáramos a partir de ahí Como un dating saludable Entendiéramos qué observar Qué aceptar Qué no aceptar Y todo este tema del dating Y empezar relaciones Desde trabajo previo En lo individual Y luego trabajo en equipo Sería espectacular Viviríamos enamoramientos Deliciosos Y pasaríamos a la etapa De los ajustes Que es la etapa del estrés Que ahorita la quiero mencionar Mucho más preparados Y luego a un amor bonito Mucho más maduro Y verdadero Pero qué está pasando En mi opinión Y según Pues Todo lo que platico Y lo que he estudiado Vivimos el enamoramiento ¿Ok? Y entonces eso nos hace Adictos A sentirnos Como nos sentimos Porque la dopamina Es un driver Es un motivador Que te dice Vámonos de cacería O vámonos A ver pavos reales O vámonos De ligue adelante Y estando ahí Te sientes No hombre Empoderado Empoderada Guapa Te arreglaste Fuiste y te compraste El outfit Te sientes guapísima Observada Estás con unos tragos De alcohol Entonces te sientes Súper sexy Calchondo Calchonda Estás con los sentimientos A full Puede ser en el antro Puede ser en una boda Puede ser en un restaurante Puede ser que te viste En un café con alguien Pero Estás Hirviendo en tus propias Hormonas Moleculas Y neurotransmisores Te sientes muy bien Porque estás dopado Y entonces Cuando Mezclas esto que te digo De toda la apertura sexual Actual Y entramos a Esta frase que Dice que Desde que el sexo Se volvió fácil De conseguir El amor Se volvió difícil De construir Te das cuenta Que cuando tenemos La recompensa La gratificación A esa dopamina Que nos Que buscaba Una recompensa Se acaba Y entonces vamos Por la siguiente recompensa El siguiente pavo real El siguiente tiburón El siguiente lí Así como Hay gente Que se vuelve adicta Al alcohol Así como hay gente Que se vuelve adicta A los videojones A los videojuegos A la pornografía A las papitas Lo que sea Hay gente Que es adicta Al ligue Y te lo dice Alguien que cree Que fue adicto Al ligue Sí O sea yo Amaba ligar Esa etapa No, no, no Amaba ligar Amaba Sentir que podía Amaba saber Que la más guapa Del lugar Bailó conmigo O que Me dio su teléfono O que acabamos juntos Esa noche Sí Y después Ya era como Ay, ya pide tu Uber ¿No? O sea ya ¿Sabes? Y ya quería El siguiente subidón Y el siguiente subidón Somos adictos Al enamoramiento No al amor No estamos Arraigados al amor Entonces en esta adicción Hacemos lo que sea necesario Para vivirla Y ahorita vamos a llegar Al tema de los juegos Porque esta adicción Con ella no vamos a conseguir Con ella no vamos a conseguir nada O con él Hablo de ella Porque soy hombre Pero Sí Sí Y entonces nos alejamos Porque vemos que ahí No va a estar fácil Que ella es una niña Para compromiso Para hacer familia Para Qué hueva Para nosotros Qué bueno por ella Pero qué hueva Le damos tanto Y por qué le damos tanto poder A una persona Sobre nosotros Pero bueno Este es el contexto Y luego entramos A este mundo Tan abierto sexualmente O digitalmente también Y nos topamos Con varias cosas Que complican Aún más todo Porque en la época De nuestros papás O abuelos Car Pues La gente Conocía a la gente De su club De su colonia No sé Probablemente Del trabajo Claro Tú ahorita Bueno yo ahorita Me voy a estar Con una niña De Argentina Guau De el otro lado Del mundo Es que ajá Justo antes Era súper cerrado Te presentaban A la sobrina Tu compañera De la escuela O sea ahora Tenemos acceso A otros países Por completo Es un mundo globalizado Digitalmente hablando También las conexiones En aeronaves En barcos Estamos a la vuelta De la esquina De todos lados Entonces Empezamos con una variedad De opciones Interminable Y entramos a una paradoja De la elección Para quien no esté Familiarizado con el término Es Cuando tienes Demasiadas opciones Que elegir Acabas no eligiendo Ninguna Tu cerebro Es más feliz Con pocas opciones Aunque tú creas Que con más opciones Eres más feliz Si yo te meto A una heladería Y te digo ¿A qué heladería De estas dos Quieres entrar? A la que tiene Doscientos sabores Cookies and cream Chocolate Este Fresa Con no sé qué Doscientos O esta que tiene Fresa Chocolate y vainilla Lo primero Lo primero que me dirías Seguramente ¿Cuál sería? La de más opciones La de más opciones Claro Pero tu cerebro Neurocientíficamente Hablando Es más feliz Porque está más en paz Al escoger Entre menos opciones Porque su decisión Es más fácil Como que el proceso Es menos ansioso Es menos ansioso Y obviamente Eso causa Que tengas menos estrés El estrés Es el enemigo Número uno De la paz interior Y de todas las cosas Buenas de la vida Y de la felicidad Y entonces Esas heladerías De las que estoy hablando Son redes sociales Donde ves Una interminable Cantidad de opciones De hombres y mujeres De todos los colores Sabores Nacionalidades Cuerpos En esta cultura Tan sexualizada Todos los hombres Salen sin playera Todas las mujeres En bikini Enseñando las pompas Entiendo que haya Celebración de su físico Que cool Pero también hay Ciertos puntos Donde ya Rebasan ciertos límites Y no me quiero meter en eso Porque mucha gente Se ofende Pero bueno El caso es Que tienes muchas opciones Y así como en Netflix No logras escoger película A pesar de que tienes Netflix Amazon Prime Apple Plus Y ya sé que me dijiste Que no dijera marcas Pero ya dije todas estas ¿Qué te iba a decir? No pones nada Acabas en el celular Viendo TikTok Eso está cañón Y eso es muy cierto Ahorita que hablabas De las opciones Lo primero que pienso en eso O sea En estas plataformas Donde puedes ver Todas las películas Y pierdes más tiempo En esta Bueno, no Bueno, igual y vemos el tráiler No, no me encantó Terminas no viendo nada Bueno, mejor vámonos a dormir Porque nunca llegaste A esa opción Eso mismo pasa en las relaciones Ok Tantas opciones Sales con uno Sales con otro Sales con una Sales con otra Y eso lo viví yo Te confundes Claro Es que me gustaría Meter a esta Con esta Con esta Con esta En la licuadora Y sacar a una Que fuera perfecta Para mí Pero eso no existe Oye, y me encanta Porque también En esta etapa de soltería Bueno, a mí en lo personal Nos fascina aquí Bumble Porque creo que cada vez Está más completo Puedes poner ya hasta Tu signo zodiacal Todas tus preferencias Si haces uno de deportes Tu edad O sea, realmente Se me hace una súper herramienta Que yo no tuve en mis tiempos Y se me hace muy padre Porque sí me la han enseñado Y me van diciendo Cómo funciona Y que las mujeres Hacen O sea, como que dan el pasito Y toman la iniciativa Se me hace muy padre eso Y quiero saber tu punto de vista ¿Tú las usaste? ¿Tú usaste? Sí, alguna vez Alguna vez usé De hecho Bumble Y este Y se me hace una gran herramienta Y nada más Creo que hay que saberla usar Claro Porque hay gente Que obviamente La usa Mal No No vamos a meternos en extrema Con los objetivos Equivocados Meramente sexuales Pero hay gente Que yo conozco Que se ha casado por Bumble Real Creo que es una herramienta Que te puede dar Mucho alcance Que probablemente Si estás metida Ocho horas en un trabajo O si estás No sé A lo mejor en tu Colonia no hay nada interesante En tu país no hay nada interesante No sé No es un decir Pero a lo mejor Tu media naranja Por llamarlo de alguna manera O tu persona correcta No está en tu país Como en la mía No estuvo La mía estuvo en Argentina Entonces Creo que es una herramienta Que te permite Conectar con gente Que está un poquito más lejos Y permitir Mediante el chat Y eso que tiene Ir platicando Ir conociendo Y de ahí Si todo te vibra bien Salir a una date O conocerlo Y algo Y creo que Como toda herramienta Bien usada Puede ser sumamente beneficiosa Claro Siempre como Lo que estábamos diciendo De ser responsables Exacto Porque es una herramienta más Antes no teníamos eso Y pues como decías tú Todo estaba como muy cercano Pero qué padre ahora Que a lo mejor El amor Dicen El amor de tu vida No está en México A lo mejor está en España Está en Argentina Y como que se me hace padre Bien utilizado Que sí puedes encontrar Como dices tú Esas historias exitosas Que se casó un amigo Tenemos muchísima gente A nuestro alrededor Nunca sabes Dónde va a estar Una persona Que pueda ser compatible contigo Date La oportunidad de conocerla Por diferentes lados Bien utilizada Porque mal utilizada Podríamos decir mil cosas Claro Pero no es la plataforma Es como todo O sea Somos nosotros Exactamente Es quien la está utilizando Es quien la está utilizando Me encanta Como todo en la vida Pero sí alguna vez la usé Y está cool Ahí tiene muchas cosas Muy interesantes Me encanta Y si habláramos A ver No creo que haya cierta cosa Como error Pero si tuviéramos que hablar De errores Que estamos cometiendo A la hora de buscar Pareja Porque creo que A ver Y ahí si entro yo A decir Realmente quieres este compromiso Realmente quieres una pareja estable O nada más estás adicto A esta primera etapa Que es sumamente adictiva Para todos Porque si no No empata O sea Porque si yo estoy Buscando pareja Pero lo último Lo último que estoy haciendo En cuanto a la acción Es realmente construir algo Pues no macha Entonces ¿Cuáles serías O si pudiéramos pensar En errores Que están cometiendo Los solteros Hoy O divorciados O quien sea Que esté en esa búsqueda ¿Cuál es el error? Son muchos Pero el primero El primero El más importante Es no comprenderte a ti Cuando no te comprendes a ti No logras entender Qué quieres Y no logras entender Cuáles son tus negociables Y no negociables No logras entender Qué tipo de persona Sí es para ti Para la etapa Que quieres vivir Porque a lo mejor Yo soy un soltero Que quiero Nada más relaciones Casuales Y se vale Y lo sabes Y estás bien Y lo sabes Y se lo dices a la persona Oye yo no quiero un compromiso Me gustaría Pasárnoslas bien Hasta cuando dure No te voy a lastimar Pero no me voy a casar contigo Jalas o no jalas Y yo lo hice muchas veces Y las niñas Algunas me decían no Y otras me decían sí Porque es justo Lo que yo también quiero Cool Exacto Y otras me mandaban a volar Pero fui honesto Que sí lo importaba Entonces Y ahí en ese error En no comprenderte tú La otra persona No se comprende No saben qué quieren Y entonces ¿Qué ponen en la mesa? Condicionamientos Hay que casarse Yo no soy fácil Porque yo no puedo Permitirme ser casual Porque estoy traicionando Todas mis lealtades Todos mis condicionamientos Todo el qué dirán Social Entonces voy a fingir Que quiero algo serio Y luego resulta Que sí me engancho Aunque no quería Y nada más estaba Divirtiéndome Y ahí empieza el juego Que lastima mucho De finjo Te vendo una idea Te bajó el cielo La luz en las estrellas La luna y las estrellas Y luego dices Pero y todo lo que me dijiste ¿Qué pasó? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué ya no me escribes? ¿Por qué ya no me buscas? ¿Me juraste amor? ¿Me juraste? Pues sí Pero es que eran mis armas Y mis cartas Para conseguir lo que yo quería conseguir Nadie lo va a aceptar así Es como no Ahorita estoy pasando por algo Muy complicado Este o Yo qué sé Mentimos sobre mentiras Entonces el primer error sería para mí No comprenderte tú Y no saber que quieres por lo tanto Porque entonces llegas a la mesa Con mentiras Con falsedades Con un tú máscara Con un tú poker face Para conseguir La gratificación instantánea A la cual somos adictos Luego otra Y que esta me encanta hablarla es Que no vivimos una soltería plena En la que trabajemos en nosotros No vivimos una soltería De introspección De reflexión De trabajo interior De definir un proyecto de vida individual De entender quiénes somos Hacia dónde vamos Qué queremos No Si yo menciono la palabra soltería Y que nos comenten aquí Lo primero que les llega a la mente Es como Fiesta Sexo y rock and roll Una etapa en la que me siento incompleta O incompleto Una búsqueda interminable Del amor de mi vida Una etapa inmadura Es como una etapa incompleta Creo que se resume en eso Siempre en la búsqueda Pero no tomamos la oportunidad De estar solteros Para cultivarnos Todo En todo sentido Pero por qué tenemos Esa creencia Errónea De que es incompleta Porque desde chiquitos Por las generaciones De las que hablamos De tu papá y tu abuelo O mamá y abuelas Creemos que esa es La meta principal Porque ellos nos educaron así Pero no solo ellos Las películas de Disney Que son como la referencia Icónica de todo el mundo Las novelas del 2 100% 100% ¿Sí? Porque tú y yo Sí crecimos con eso Claro Claro No, claro La generación Z Está en otro mundo No, no, no Estamos hablando principalmente De la generación milenial Que es una etapa transitoria Exacto Entre la vieja escuela Ajá Y los muy modernos Que dices Güey Espera Baja Ajá Pero bueno Luego súmale las canciones Que hasta la fecha Pones en el radio A cualquier cantante famoso Y es Yo sin ti No vivo Mi vida sin tu amor No vale nada Este Te perdí Perdí todo Qué importante Que hables de las canciones Johnny O sea, no tienes idea Cuando a mí A mí me pasó Que una vez una terapeuta Me puso a Pon atención A lo que estás escuchando Sí Todas mis canciones Eran el dramón Así de De telenovela O sea, sin ti no respiro ¿Quién soy sin? Imagínate fuerte ¿Quién soy sin ti? Exacto Sin ti no soy nadie Y ahí estamos todo el día Cantando eso en nuestros Exacto Y eso claro que afecta Por supuesto que afecta A nivel neurológico Tus conexiones O sea, realmente Es estar recibiendo El mensaje Ah, no eres nadie Sin tu ex No eres nadie Si no tienes pareja No puedes No sabes ni quién eres Si no estás con alguien ¿No? Car, lo dijiste muy bien Somos información Sí Y esa información Que se generó Sobre todo En nuestros primeros años De vida y adolescencia Viene de todos estos Que te estoy diciendo Películas, canciones Lo que te dijeron tus papás Claro Ay, Carlita Veínate mami Si no, no te va a querer nadie Para casarte Cuando seas grande Siempre está ese mensaje Siempre está ese mensaje En las niñas Siempre Calladita Porque si no Nadie te va a querer O arregladita O amable Linda Es me arreglo Para que me quieran No es me arreglo Porque me quiero Exacto Y entonces Entras con toda esta información Al juego de la vida Adulta Y a las dates A las citas Y traes Programación Que ya es obsoleta A la mesa De un juego Muy diferente Con más apertura Y demás Entonces Aquí si quieres Nos vamos a meter A todo este tema Pero bueno Para cerrar los errores Era no comprenderte Vivir una soltería Más irresponsable Que responsable Y me pediste tres Pues yo te diría A lo mejor Como no Ser claro O sea Pero ese es el resultado De las otras dos Que no están Entonces no eres claro Y ese es el error No ser claro Exacto Pero tú Como bien ponías el ejemplo Tú piensas que eres claro Pero si no sabes Lo que quieres Entonces tú dices Que no quiero compromiso Y a la mera hora Si me estás exigiendo Pero entonces ya no entendí nada Sí Entonces es un desastre O luego a lo mejor Crees que sí quieres Claro Pero luego estás ahí Y de repente ya no Porque resulta que hay algo En ti inconsciente En tus conexiones neuronales Como bien lo dijiste Que te está diciendo Ahorita no Porque tenemos algo Que trabajar primero Y si entras a esta relación Te la vas a pasar mal Porque vas a entrar Que también muchos años Pero sé quién eres O hacia dónde va mi vida Como que supongo Que todos estos cuestionamientos Sí Pero quisiera que nos compartieras Como en tu caso ¿Cuál han sido estas cosas Que tú rescatarías De tu propia historia de amor? ¿Qué te diste cuenta Que estabas haciendo mal Y que decidiste hacer lo diferente En esta ocasión? ¿Qué lo hace tan importante hoy? Guau, qué pregunta Y creo que nunca lo he contado Pero digo Son muchas cosas Primero que nada Me di cuenta que estaba Como te digo Adicto a un enamoramiento Sí Y me daba pena Decirle a mi gente Yo soy de cultura Mexicano-Libanesa Y mis condicionamientos Son durísimos Para casarme joven Para casarme Sobre todo Si se puede Con Libanesa Entonces rompí Muchos paradigmas Cuando yo empiezo A abrazar mi soltería Y decir Ok No quiero casarme ahorita Es cuando Vivo una soltería Mucho más honesta Con las niñas Con las que salía Sí tratando de conocer Más a fondo Pero entendiendo Que no me iba a apurar Como antes me quería apurar Y eso se vuelve repelente Porque cuando alguien ve Que tiene su urgencia Dice Este no es feliz por sí mismo Y yo no lo voy a hacer feliz No es mi tarea Entonces mejor Aquí no voy Empecé a hacerme feliz por mí Y empecé a disfrutar Mi soltería en plenitud Ok Llega ese punto Donde estoy tan pleno conmigo Y tan pleno en mi vida Y con la misión que tengo Al igual que la tuya De comunicar De transmitir Y de educar a la gente Y a desarrollar conciencia Que de repente veo a una niña Entrar por un Starbucks Que es Karen Mi futura esposa Y digo Wow Me encantó La empiezo a conocer Desde mi plenitud Y un hombre hecho Ya listo Me encantó Nos entendimos todo Y como ella es de otro país Pues obviamente Después de un tiempo Decidimos vivir juntos Vivir juntos Tocó todos mis botones Y todas mis heridas No resueltas Todos mis traumas No reparados Todas mis inseguridades Que no había visto Que había escondido Porque estás ahí Estás viviendo Con esa persona 24-7 Y entonces Ahí fue donde Dije Pero cómo O sea estoy Yo me sentía tan pleno Y ahora me siento De ese enamoramiento Tan color de rosa Que es la etapa 1 Que es la atracción Para poder llegar a algo Entré a la etapa De los ajustes Los ajustes Pueden ser viviendo O no viviendo juntos Pero cuando el estrés De los ajustes Y de De que Ay Ya dejó de ser todo color de rosa Y ahora Antes me encantaba Cómo olía Y ahora no soporto Su perfume O antes me encantaba Este No sé Que fuera tan amiguero Y ahora ya no aguanto Que todos los días Quiere estar con sus amigos Y empiezas a Ver cosas Que ya no te gustan tanto O que ya no te logras comunicar O ya no crece de nivel Esa pareja Empieza el estrés ¿Para qué viene el estrés A esa relación? No viene para Terminar la relación Viene para invitarlos A trascender La relación A crecer en lo individual Y verse en el siguiente nivel Como equipo también O sea trabajar en lo individual Y en equipo Pero la mayoría De las personas No entiende esto Porque no trabajaron Primero en ellos Y entonces Lo más fácil que es En esta cultura Del placer De la gratificación De lo fácil Mejor termino Y me voy por el siguiente subidón Y la siguiente recompensa En el antro Y es más fácil Como hoy te dicen Si sientes eso Ahí no es Si sientes eso Ahí no es Entonces ¿Dónde es? ¿Dónde es? O sea Que no te gusta Creo que hemos reducido Nuestra tolerancia A la frustración Obviamente hay no negociables Hay red flags Siempre hay que estar pendientes Pero hay un No sé En esta cosa Como mucho más casual Y menos grave Que hay que abrirnos Un poquito Sí Car Pero te voy a decir Que la gente No entiende Y yo no entendía Lo que hoy te voy a decir Y que hoy vivo El amor bonito No es un paseo Por el parque No es miel Sobre hojuelas Gracias Es trabajo Es esfuerzo Es todos los días Honrar la decisión Que tomaste De estar en esa relación Es un proyecto No es solamente Cuando sientes bonito Como en el enamoramiento El enamoramiento Es una trampa biológica Para llegar A reproducirte Eso es todo el enamoramiento La atracción física El deseo Y demás Me encanta Una trampa biológica Es literal Si no No nos reproduciríamos Sí Es literal Sí Pero el amor Ya es algo Que trasciende A eso Es dejar de ser Un animalito Reproductivo Con el instinto Reproductivo a tope Y volverte un ser humano Racional Que decide Un día a la vez Construir su para siempre No sé si soy claro Sí O sea Ese estrés En la etapa de los ajustes Te invita A que Empiecen a construir Acuerdos Comunicación Coordinación Respeto Lealtad Formas de No sé De resolver problemas Porque Eso es lo que hace un equipo Y no siempre se va a sentir bonito Y justo cuando no se sienta bonito Es cuando tienes que demostrar Tu amor por la otra persona Porque si solo fuera cuando se sintiera bonito Pues qué fácil Y además que Que lo hace menos Como enraizado A ver Yo siempre tengo esta teoría Que lo bonito Es el resultado del trabajo Lo bonito es para expandernos Para compartir Es esa partecita de la relación Claro Súper bonita Pero yo creo mucho más En lo que estás diciendo En el proyecto En el compromiso En el me quedo aquí A observar mis botones Hacerme cargo de mis botones Y con base en eso Construyo Y veo para donde sí Para donde no Claro Que no solamente soy yo Está la otra pareja Que también tiene derecho a decir Claro Esto no O esto sí O esto vamos a ver Qué onda Como que Yo creo que es este arte De ir haciéndolo Pero lo que nos está faltando Y qué bueno que lo mencionas Es el compromiso Pero no Porque de pronto siento Que estas generaciones Lo ven como Es como un repele De compromiso Como que ahoga Me quiero salir corriendo Yo no quiero eso Eso es mucha responsabilidad Pero eso es parte Pero si quieres el resultado Exacto Si quieres la fotito de Instagram Si quieres como ese amor bonito Del que hablamos amable De buenas personas Pero no quieres hacer el trabajo Exacto Queremos la recompensa Pero no el esfuerzo Para conseguirla Lo dijiste muy bien Y es trabajo individual Y tú dijiste ser amable Hoy te vamos a hablar De ser amable En las dates En el amor Pero es ser amable Primero contigo Al resolver esos botones Heridas Traumas Lo que sea Y luego ser amable Y empático con la persona Porque sabes que también Tiene esas cosas en ella O en él Y van a trabajar En lo individual Y en equipo Porque saben que el amor No todo lo puede Se necesita muchísimo más En la receta Para poder llegar A un amor verdadero Después del enamoramiento Y los ajustes Claro Respeto Lealtad Comunicación Acuerdos Respetar esos acuerdos Este Un proyecto de vida juntos Una misma visión de la vida Porque si yo quiero Ir a cazar Leones al safari Y tú quieres una vida tradicional Difícilmente vamos a coincidir Claro Y tú crees Que esa comunicación Se debe de dar Desde el principio O sea Esto que hablas Obviamente A ver Ser amable Respeto Pero Qué tanto Comunicar Desde el primer momento Si ya tenemos Una intención clara De que Oye esta niña Creo que vale la pena Creo que vale la pena Voy a conocerla Voy a conocerla Y ella me va a conocer Pero tú crees O qué tan válido Crees que O más bien Hasta dónde comunicarnos Hasta dónde ser tan asertivos Hay mucho miedo A ser vulnerables Hay mucho miedo A ser abiertos Hay mucho miedo A comunicar lo que uno siente Y por eso usamos Tantas máscaras Y por eso jugamos Este juego Del que hablábamos al principio Que ahorita Vamos a llegar A todo eso De los casi algo De la responsabilidad afectiva De todo lo que tú quieras Pero Yo Al mí lo que me funcionó Y lo que veo Que realmente funciona Es Ir dando Pasos De bebé No quiere decir O sea Ni voy a brincar En la primer date Con el vestido en la cajuela O a leerle Toda mi cartilla De requisitos Porque A ver Estamos conociéndonos Y hay un proceso Neuronal Bioquímico Este De adaptación Se llama Habituarse a una persona Habituarse a una nueva dinámica Y si tú me llegas Con todo ese paquete En la primera date Me voy a asustar Por más consciente que sea Y si no me asusto Y luego luego Me quiero casar contigo Ojo Focos rojos De los dos De los dos O sea Que dependencia de los dos No 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 Que intensos A nivel dependencia emocional No muy mal Pero supongamos Que se va dando el dating Y entonces Las cosas se van poniendo Un poco más serias Más exclusivas Ya extrañas a esa persona Esa persona a ti Conoció a tu familia Tu ala de él O ella Blablabla Si es importante hablar Hacia donde van Como equipo Porque Al hacer ese equipo Van a jugar partidos En conjunto No vas a jugar tú En lo individual En una cancha Y el otro en otra cancha Eso no es ser un equipo Van a formar un equipo Intentando meter goles Los dos A lo mejor uno en la defensa Otro en la delantera A veces subirá Uno al otro puesto Y bajará el otro Pero Pero eso es lo que Se les olvida a la gente Y entonces creen Que van a entrar A esta relación Solamente sintiendo Estas mariposas Y entran Sintiendo estas mariposas Y por eso Las tasas de divorcio Son cada vez más altas Porque entran Del enamoramiento Al primer año De casados Que es complicado Para muchas personas Por los ajustes Es la etapa Me encanta que le pones Ajustes Exacto Es la etapa En la que te invita La relación Y te reta A que hagas las cosas mejor A que crezcas de nivel A que hagas conciencia Sobre ti Sobre tu pareja Y a que Se comuniquen más Acuerden más Resuelvan mejor Y se coordinen Los que no logran esto Y se quedan enganchados Es que ya no me trae rosas Es que a ver El enamoramiento es precioso Y se puede mantener Durante toda la vida Sí Los detalles La novedad El conquiste Sí Pero ya estás pasando Un nivel mucho más pro Necesitas ponerte Las responsabilidades Más pro Las rosas No te van a dar De comer a ti Y a tus hijos El hablarte bonito En un mensajito De la noche No va a sacar adelante A la familia No va a sacar adelante Un problema ¿No? Una enfermedad Que tenga uno de los dos Por eso es cuando ya Tienes que hacer Un Una mancuerna más sólida Pero la gente En esta etapa Del cero esfuerzo Del click Para comer Del click Para ver una película Del click Para comprar algo Y que le llegue a su casa Quieren resolver Todo en un click No se puede Entonces Ahora que le hablabas A Valeria Tu hija Qué bueno que le dices Ese tipo de cosas Porque va a venir Generaciones cada vez Más complicadas Sí Y si realmente quieren Un proyecto de vida En equipo Tienen que hacer las cosas bien Desde el dating Bueno Desde la soltería Sí Idealmente Idealmente Claro Ser amables con ellos mismos Trabajar en ellos mismos Ser conscientes de ellos mismos Para después llegar a poner a la mesa Lo mismo Claro Porque si ellos son caos Heridas Traumas Y complejos E inseguridades ¿Qué van a poner en la mesa? Eso Uno da lo que uno tiene Punto No puedes poner otra cosa Y uno atrae lo que uno es O lo que tiene que aprender Según la ley del espejo No lo digo yo La ley de la correspondencia Y si es ley Es porque es Y en tu caso A ti sí te tocó Esos consejos de hombres A mí 100% de mujeres De hasta la difícil Que no se note tanto Se más cabrona Este Todo como Que no se note nada Pero ahorita sí se me hace Que lo llevaron a un extremo O sea Ahora el amor light Sí se me hace Una tragedia Una tragedia O sea Yo sufro cada vez Que me cuentan esas historias De todo light Que no sé Pero ya aparte Es de los dos lados Antes Antes como se tenía esta cosa Como del hombre Te conquista Ahora ya está un poquito De ambos lados Sí siento que estaba Como mucho más recargado A las mujeres De hasta la difícil Que no se note No le contestes lo luego Contéstale así O sea Como que te entrenaban Un poco A ser esa persona Que pues Vuelvas a lo mismo Es muy angustiante Ahorita A ti te tocó Esa parte Me tocó Y quiero decirte Que creo que sí hay Una razón Para no entregar Tu corazón Inmediatamente Ok Y es que Esa persona Que quiere contigo Y si tú también Quieres con él o ella Deben demostrarse Mediante acciones Lo que dicen con palabras Ok Deben realmente Demostrar Que están ahí No solo Para Porque por ejemplo Muchas amigas me dicen Johnny es que Pues me gusta este cuate Pero Solo me invita de fiesta Solo me invita de antro Este Nunca me invita a un café Nunca me invita a cenar A platicar profundo Mi vida Que te está diciendo Ese güey Más claro Ni el agua Es que eso es información O sea No Entonces cuando Cuando tú ves La conducta Durante un tiempito Sostenido Que no tiene que ser Seis meses No tiene que ser Y no es que te hagas La difícil Insoportable Mamona No Es Nada más Ir avanzando etapas De a poco No es entregarte Este Inmediatamente Claro Y es ir Cediendo y ganando terreno Al mismo tiempo Ok Nunca lo he visto así O sea Si Vas Soltando tantito O información O no sé O sea Te vas tú Soltando Poquito Si Para que si ya viste Que esa persona Realmente está En tu frecuencia Comprometido Comprometida Dándote Con acciones Lo que te dicen Palabras Y estando ahí Para ti Y siendo una persona Realmente con la que Puedes formar un equipo Entonces ya te entregas Y te dejas ir Y lo vives Y perfecto Y si no se da No pasa nada Porque así es esto Pero ya lo vives Desde otro ángulo El problema Es que Se ha malentendido Ese Hazte la difícil Y entonces Caemos en Puta Me mandan Cien mil Fueguitos Me mandan Cien mil Mensajes Me invitan a salir Doy poquito Pero me Pero me retraigo Doy poquito Pero me retraigo Y estoy jugando Contra mí misma Porque la variedad De opciones Creo que tengo muchos Pero no tengo nada Porque esos que te mandaron Fueguito a ti Le mandaron Fueguito a cien más Y esos que tienen Chat contigo en Tinder Tienen chat con Cien más Igual que tú Y esos que están jugando A un update Cada dos meses Y que te buscan Cuando quieren sexo O cuando quieren Nada más Una compañera Para la boda Porque no tienen A quién invitar Están jugando así Porque tú también Eres así Si tú pusieras Tus cartas Y te dieras A jugar otro juego Como a ver Este cuate me gusta Esta chava me gusta La voy a conocer Y si me invita Voy a ir Y yo no voy a jugar juegos No es que me vaya A entregar rápido Eso Se confunde Sí No es que vayas a estar entregado Como dices Con el vestido En la cajuela Es nada más cambiar O sea ¿Por qué nos cuesta Tanto trabajo Ser nosotros mismos Ser amables? Nos da mucho miedo Nos da miedo Ahí está Escondido Exacto Nos da mucho miedo Y se le llama ansiedad A ese miedo futuro De que nos lastimen Entonces creemos Ser muy chingones O chingonas Y empoderadas Y empoderados Por tener una cartera O como le dicen ahora El ganado Claro Cuando en realidad No eres nada chingón Y chingona por eso Te da miedo el compromiso Te da miedo Que te lastimen Y entonces Estás jugando A de a poquito En vez de comprometerte A full con algo Pero es como si tuvieras De a poquito Proyectos Ninguno va a florecer O si regaras De a poquito Plantas Ninguno va a florecer Pero si tú agarraras Y dijeras Ok Voy a empezar A conocer a esta persona Y si hace las cosas bien Me voy a seguir Dando la oportunidad Seguramente Vas a acabar En una relación bonita Claro ¿A dónde llegue Si es matrimonio Hijos y nietos No sabemos No sabemos Pero mínimo Vas a haber vivido Esa etapa bonito El tema es que Empiezas con el pie izquierdo Con miedos y ansiedades Sí Pones eso en la mesa El otro también Y se hace un caos De hecho me preguntaban Mucho en las redes sociales Las personas Yo ni es que Este A mí me da miedo Luego tener sexo En la primera cita Porque siento que eso Les quita toda la ilusión A los hombres Y ya por eso No me vuelven a hablar Ya me ha pasado mucho Después de analizar Y estudiar Y reflexionar Sobre esto Y platicarlo Y tantas Porque es muchísimo Que te escriben eso Muchísimo Ok Llegué a la conclusión De una cosa Y como hombre Lo puedo asegurar No hablo por todos Pero hablo creo que Por la mayoría La mayoría Yo he tenido sexo En la primera noche Con varias de las mujeres Más importantes de mi vida Ok ¿Por qué no cambió Eso? Ajá ¿Y por qué sí les seguía hablando? Porque mis intenciones Con ellas Eran auténticas Ok Eran Buscar algo más Que una noche de placer Pero porque yo también Desde cómo las invité a salir A dónde las invité a cenar No las quise emborrachar En la primera cena Se dio Porque hubo una conexión profunda Porque hubo miradas a los ojos Porque hubo Una conexión De verdad Genuina Ajá Pero si tu Primer noche de sexo Es con un güey que Conociste en el antro O en una boda Ahogada de borracha Ahogado de borracho él Lo único que hizo Fue darte más shots Y pues ahí no va a haber Una llamada después Porque los dos Estaban jugando A divertirse Claro Entonces es No es Qué pasó Si hubo sexo o no Sino desde dónde Abordaste ese sexo Desde algo genuino Y auténtico Y una conexión real Que te llevó a querer Estar conectada Físicamente con él Sí O desde una borrachera Peda O una inseguridad De que te rechaces Y no te entregas a él Claro Entonces Y luego entonces Decimos es que No me habló al día siguiente No fue amable conmigo No tuvo responsabilidad afectiva Pero yo te pregunto a ti ¿Fuiste amable tú contigo? ¿Tuviste responsabilidad afectiva Tú contigo Sobre lo que ibas a sentir Al día siguiente? No Es que nos podemos meter A mil temas Pero bueno Más o menos es la foto Hola Solo quería decirte Que nunca había empezado Una cita por la mañana Que siguiera hasta la noche Pero no hay nada más atractivo Que alguien que sabe escuchar Y pues sí Era eso Bye Ser bueno Es irresistible Descarga Bombol Totalmente Y estamos haciendo todo equivocadamente Yo creo que Como que a la hora de la acción Lo estamos haciendo mal Estamos decidiendo mal Estamos sintiendo mal Con una idea errónea en la cabeza Que no nos va a llevar a ningún lado Tanto hombres como mujeres Porque creo que es bien importante Que ya hablemos de ambas partes Y ya se habla mucho de ambas partes Porque antes Nada más teníamos la idea De que el hombre tenía el poder El hombre es el que conquistaba Y nosotros teníamos como que esperar A ser conquistadas A ser elegidas Intentar hacer las cosas bien Pero como en una cajita de juicios Y el que dirán Y de cuidar Y con preocupación Y entonces estábamos medias prisioneras Pero hoy De pronto me da mucho gusto Sin quitarle Porque en el fondo Yo sí creo que sí hay una naturaleza Que conquista del hombre Y también No quiero decir No quiero que lo veamos Como que las mujeres Como si fuera la mujer Un objeto Una cosa Eso es muy lejano a la realidad Pero sí hay una garra Del hombre Maravillosa Fantástica Que me encanta verla Y yo me acuerdo En mis tiempos también Con mi marido Y me encantaba verlo en eso Porque es lo suyo Sé que habrá hombres Más conquistadores que otros Pero es lo suyo Y que también eso No nos quita La oportunidad La oportunidad de nosotras Como que dar un pasito De repente también Tomar la iniciativa En cosas No solamente esperar Hay un dicho Muy viejo Que marca Que el poder de la mujer No es actual Es desde siempre El hombre juega En torno al tablero Que le pone la mujer Y es El hombre llega Hasta donde la mujer quiere La mujer desde el Que te devuelve la mirada La sonrisa O te da su teléfono Te está dejando jugar El hombre va a jugar Haciendo lo mejor que puede En torno a eso Si te acepta la date O no te acepta la date Si se acepta ir contigo Esa noche contigo A la cama o no Si te acepta una segunda date O no Si quiere conocer a tu familia La mujer marca primero eso Sobre todo si invitas Como mujer Porque casi siempre es así La mujer invita primero A la familia Al hombre Entonces la mujer Ha tenido ese poder Desde siempre El tema es que ahora En la era de la información Como que se escucha más Y como que ahora Se ponen un poquito más Difíciles Claro Ya queremos exigir A ver También como que Fue muy cansado eso también De no poder elegir Y todavía creo que Sigue habiendo eso Como Tienes que esperar Que te den anillo Porque tengo que esperar Que me den anillo O sea Quiero ver si quiero casarme O no O sea no Como que estamos tratando De romper con ese esperar Y también decir yo Esto quiero No tener miedo De decirte a ver Si somos pareja Porque tengo miedo De decirte Oye Como ves Si fuimos una familia No es que tenga Vestido en la cajuela Es que yo estoy pensando Maduramente Y decir esto quiero Te voy a decir Algunas claves Muy importantes Que yo recomendaría Que observaran Cuando están saliendo Con alguien O cuando están De novios O novias con alguien Pero antes Quiero recordar un reel Que creo que vi de ti Que es Si yo como mujer Me puedo dar flores Ahora con la canción Esta de Miley Cyrus Si me los puedo dar Me los puedo comprar Pero a mi me gusta Que mi hombre Me dé flores O sea No es el objeto Es quien te lo da Es porque te lo da Es este No sé Que tipo de vínculo Están construyendo Y el porque Él te da flores Y tú Le haces su sanduichito En la noche O le piojito O lo que sea Son gestos de amor Son lenguajes del amor Y es porque Hay un círculo Del que también Siempre hablo Del dar y recibir Entre hombres y mujeres Porque no se cierra Ese círculo Si no recibo de ti Y esta cosa De demostrarnos Que me parece fantástica A ver Quiero aclarar eso A ver Que yo tenga Todas las opciones Que yo emprenda Que tenga acceso A información Que tenga acceso A un montón de cosas Como mujer Nos ha cambiado la vida A todas Claro Pero sin llegar Al extremo De quitar El darte el regalo A ti Esposo Pareja De darme a mí Porque entonces Ya mato Toda la naturaleza Del dar Y a lo mejor Como decías Al principio Del cortejo De ver que te gusta De descubrirte Te di esto Ay no la vi tan entusiasmada A ver Ahora voy a intentar acá Y es un arte Y es algo súper bonito De lo que no nos queremos perder Sí Y aquí te voy a Ya voy a entrar A diferentes cosas Antes de darte Las claves del dating Es Estábamos hablando De que del enamoramiento Brincamos A los ajustes Y muchas parejas No Brincan esos ajustes No los superan Por falta de trabajo interior Por falta de trabajo en equipo Lo que sea Yo Y tú también me lo preguntaste Con Karen Mi futura esposa Tuve que hacer mucho trabajo interior Para sanar esas heridas Reparar esos traumas Romper esas lealtades Todos esos paradigmas De a fuerzas con la Ibaneza Y a fuerzas con no sé qué Sí Para poder Dar el paso Y comprometerme con ella Y aquí Algo muy importante Es que Para poder Trascender Al amor verdadero Y bonito Y que ese amor Verdadero y bonito Se sienta bonito Y no monótono De hueva Sin la llama Está comprobado Neurocientíficamente Hablando Que la novedad Es importante La novedad Mantener la novedad El regalito El viajecito La date Lo que sea No tiene que ser material Estoy poniendo ejemplos Pero bueno Llévenlo a donde quieran La cartita El mensajito de Wow éxito en tu podcast Que por cierto Recibió uno hoy de mi novia Muy bien Y entonces cosas así Porque hay una frase Que envuelve todo esto Y es Trátense como al principio Y nunca habrá final Pero qué pasa Que la gente Se deja de tratar Como al principio Dejan de ser amigos Dejan de ser dates Se vuelve nada más Ay esto ya me viene A pedir dinero Más facturas Me va a hablar de todos Los problemas de los hijos En la escuela Te abandonas a ti También O sea Mujeres y hombres También Te abandonas Porque ya lo tienes Ya me vio en pijamas Y como sea Y en mi peor versión Sí está bien Eso se trata Pero oye No dejes todo allí Exacto Recupérate Que nunca se quite Esta llamita De esa conquistita A ver Obviamente nunca va a haber La conquista del principio Donde no te conocías Porque ya nos conocemos Pero qué padre verte llegar Con un proyecto nuevo Con una ilusión nueva Con una meta nueva Yo creo que en eso Radica esa llamita Correcto En hacer ese equipo Que no quieras arriesgar Por un momento de placer Que digas No me tardé Toda la vida En encontrar esto Y construir esto Para arriesgarlo Por una infidelidad Por un momento Porque como dice Otra frase Los momentos pasan Pero hay cosas Que puedes perder Para siempre Entonces ojo Donde pones tus prioridades Y sí Pero como te digo Ya no somos A lo mejor Los chavitos Que quieren sexo Todo el día Puedes tener sexo Todo el día Qué cool Con tu novia Con tu esposa Pero ya priorizas Otras cosas Y la mayor O la más importante Es el proyecto de vida Que quieres construir Con esa persona La compañera O compañero Que quieres en esa persona Para todos los retos Que vienen en la vida Porque la vida No es solamente Este Temas instintivos O de placer Hay desafíos Hay problemas Hay retos Hay cosas Esa es la vida real Esa es la vida real Pero para llegar A este amor verdadero Y poder tener unos hijos Educados con amor verdadero Lo primero es Tener amor propio Una soltería plena Y entrar al dating Que es algo De lo que te quiero decir Para que observen Con un poquito más De cartas O de ojos clínicos Primero que nada Claro Que te atraiga físicamente Es muy importante Muy importante No vamos a negar eso Y es que te atraiga a ti Correcto No importa si te la prueba La tía, la mamá, la amiga Que te guste a ti Es correcto Sí Porque luego andamos viviendo Para los demás Sí Y demostrando a los demás Y a lo mejor a ti Ni te gusta tanto Exacto ¿No? Como en el hecho De que a mí me decían Es que a fuerzas Con este tipo de mujer Oye Pero estando con ese tipo de mujeres No me siento pleno Pero tengo que vivir Para la familia Para la sociedad Para el que dirán Para que todos aprueben Menos yo Exacto Plática profunda Plática cachonda Complicidad Complicidad Sí Ese tipo de persona Que encuentres A esa persona Con la que puedes hablar de todo Y hasta en silencio Pasártela bien ¿Ok? Sí Ya que tienes esas dos Para mí Porque estoy como yo Tratando de ir en orden Sí ¿Qué visión de la vida Tiene esa persona? Sí ¿Y cuáles son tus negociables Y cuáles son tus no negociables? Porque a lo mejor Él no quiere tener hijos Y tú sí ¿Es negociable o no es negociable? A lo mejor a esa persona Le gusta el poliamor Yo tengo un amigo Que está en el poliamor ¿Le entras al poliamor O no le entras al poliamor? Eres de frente Exactamente Digo Son cosas que se pueden ir actualizando Oye Y si somos swingers Bueno Pues ya cada quien Pero de entrada ¿Qué traes? Ya que tienes físico Química Visión de la vida ¿Te gusta su entorno? Y él Lo ves en el tuyo O sea Hay conexión Ya en entornos Porque Bien dicen que te casas Con la familia Y es cierto Y una de las causas Principales de divorcio Es la familia política Absolutamente Sí Qué padre que lo incluyas Ahí en estas Como partes De Cómo sí encontrar O construir a la persona Correcta La relación correcta Porque es algo Que ignoramos Incluso a veces nos casamos Ignorando Diciendo No, no, no Bueno ellos viven lejos O no Nunca lo vemos O Esa persona creció ahí Sí Esa persona está definida O gran parte de su vida Fue definida por ese entorno Por ese tipo de papá De mamá De cultura Ahorita que hablabas Que tú eres vivanés Tiene una serie de Claro No sé si reglas Condicionamientos Condicionamientos Que eso pueden definir a tu pareja Es que yo creo que yo no le entro A lo mejor son muy familiares Y oye Yo no quiero estar cada domingo En una comida Oye Y son cosas que sí Hacen mucha tensión Y fricción en la relación Mucha Porque vas a tener que aguantarlos A todos Por lo menos uno O dos días a la semana Entonces sí Y luego bueno Que haya buena comunicación Sí Y coordinación O sea que realmente Podamos hablar más allá Del chistecito Que podamos tener pláticas Difíciles Que podamos hablar Sobre religión Sobre política Sobre sexo Sobre cómo quisiéramos Educar a nuestros hijos Hablar sobre todo Porque La persona que vas a elegir Para compartir tu vida O una etapa de ella Aunque no te casas con ella Puede ser una etapa de noviazgo De uno o dos años O un matrimonio De uno o dos años Claro Pues ojalá que sea una persona Con la que te entiendas Porque si no va a ser un calvario Algo Muy importante es Que quiero tocar Y ahí vamos a entrar muy a fondo En la amabilidad Son las rupturas Porque ahorita estamos hablando De si funciona Claro O el ideal para que funcione Pero está comprobado Que hay cada vez más divorcios Y hay una tasa O un índice Que no se ve No se analiza Las rupturas El terminé con mi novia Eso no se mete en el Inegi Eso no se mete en ningún censo Y sin embargo Vivimos en la época De más depresión De más ansiedad Y de más estrés Debido A relaciones amorosas En la película Comer, rezar y amar Que la cito mucho Dice Julia Roberts Empezando la película Dice Yo no puedo entender Cómo en un país Como este Creo que era Valio Algo por el estilo Han tenido genocidios Pobres extrema Bla, 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 bla Y cuando tú le preguntas A alguien Cuál es su principal Causa de sufrimiento Te dicen Que el desamor ¿Por qué? Porque en las relaciones Ponemos lo que somos Proyectamos lo que somos Y es un reflejo De todo lo que nos falta Por aprender y trascender Entonces a lo que quiero llegar Es Mucha gente sufre Por una ruptura O por un ghosteo O por una desaparición O porque alguien Ya te dejó de buscar Y aquí creo que es Muy importante Abordar el tema De ser amables Con la persona Con la que estamos terminando Pero sobre todo Ser amables Nosotros Con nosotros Y no ahogarnos En inseguridades Suposiciones Me cortó por esto Porque mira Ahorita quiero llegar A algo muy importante Que es una técnica Que les voy a dar Pero Ahora está muy de moda El término responsabilidad afectiva Oye me ghostearon Oye me dejaron de llamar Me terminaron Fueron infieles No me dieron una explicación No me dieron un cierre No tiene responsabilidad afectiva Gente de nuestro medio Hablamos esto Muy por abajo del agua Pero hoy lo voy a cantar Con todas sus letras Porque la gente se ofende Pero Buscar responsabilidad afectiva Del otro Para tú sentirte bien Es ser irresponsable Con tu vida Porque necesitas Que el otro Te dé lo que tú No te estás pudiendo dar Responsabilidad afectiva Escuchen bien Tú no sabes Ser responsable Afectivamente contigo Correcto Por eso lo andas Pid y pide afuera Correcto Era hazme sentir bien No me trates así Oye ¿Qué tú no te estás dando Para pedirle al otro Que te lo dé? ¿Qué está pasando Hablando contigo Que buscas que el otro Maneje tus emociones Y no tú? Ay qué maravilloso Entonces Ser responsables Afectivamente con nosotros mismos Es paso uno Claro el otro Se supone que te quiere Y puede hacer las cosas Lo mejor posible Pero no todos Tienen la madurez O los pantalones Para hacerlo Y decirte Ya no quiero por esto O ya no voy a seguir saliendo con esto O no vamos para el mismo lado Y simplemente se desaparecen Eso habla de esa persona Pero lo que habla de ti No es por qué ya no te habló Eso es cosa de él Y habla más de él que de ti Es qué haces tú A partir de ahí Te ahogas en tus complejos Revives traumas Tocas tus heridas Te ahogas en tus inseguridades O Le buscas el ángulo Y entiendes No el por qué Sino el para qué La gente no entiende La diferencia entre por qué Y para qué Y hoy también quiero aclararla Es que me tocaste Un tema que me gusta Muy bien Pero ahí te va Los por qués Son la mayoría de las De las La gente se pregunta principalmente ¿Por qué? Sí ¿Por qué me terminó? ¿Por qué ya no me habló? ¿Por qué este me dejó de buscar Después de una noche de sexo? Queremos la razón La causa Que nos digan Exacto El origen de Lo que estamos sintiendo El sufrimiento Exacto Es una explicación Como no hay explicación Lo cargas Lo sobreanalizas Te ahogas Lo sufres Exacto Te deprimes O vives en ansiedad Pensando que te van a volver A hacer lo mismo Cuando tú te preguntas Ok ¿Para qué? Vas a buscar ¿Qué sentido le quieres dar A ese suceso? ¿En qué persona Te tienes que convertir Para no volver a vivir Algo así? Y no quiere decir Cerrarte y ser Una piedra Sí Sino simplemente Ser más madura Entrar a un proceso De dating Con unos ojos Mucho más abiertos Ver Las acciones De la persona Y aprender ¿No? El tema es Que la gente No lo hace Y van aprendiendo Con dolor Repitiendo patrones Eligiendo lo mismo Porque no se dan cuenta De la belleza colateral Y las acciones Pero yo te aseguro Que muchas Y ojalá comenten Que pongan ahí Yo a mí me paso Muchas mujeres Y muchos hombres Incluida mi novia Porque lo platicábamos ayer Son mejores Novias actualmente O personas actualmente Debido a que tuvieron Un ex O un galán O un algo Que los O las lastimó Sí es cierto Porque A ver Porque aprendimos De esa lección Es que ahorita Que dices todo esto Del gausteo Y que no me dio Una explicación O infiel O sea Cualquiera que fuera La razón Me pongo a pensar En esas preguntas Correctas Que nos tendríamos Que estar haciendo Si yo estoy ahí Digo Pues esta persona Habla de esa persona Que no dio explicación Que me dejó de contestar Que ya nunca más Volví a saber de ella Pero que hago yo ahí Y por qué sufro Por una persona Que se respeta Que tiene responsabilidad Efectiva consigo misma Que es maduro Que está a cargo De sí misma Pues dice Ay que raro No me contestó Next O sea No le pica un botón De entonces soy yo El problema Pero entonces mira Lo voy a buscar más A lo mejor no hice lo suficiente A ver Estamos hablando de tu herida No del problema Del ghosteo Quien sea te puede ghostear Un trabajo te puede ghostear Oye fui a una entrevista Y nunca nada más Todos hemos ghosteado De alguna manera Todos hemos ghosteado A ver El dolor es muy natural Está bien si te duele Que una persona Con la que tuviste Un vínculo Ajá De repente desaparece O si te entregaste Físicamente Y de repente desaparece O si pusiste Tus ilusiones Y expectativas Y de repente Te deja de buscar O te da un Una ruptura No tan buena O amable El dolor es natural El dolor es humano Es una emoción Que te dice Para la otra Vamos a hacerlo mejor Que nos rechacen A nadie nos gusta O sea eso Va a estar implícito Exacto El problema es cargar Ese dolor Y ahogarse Ese dolor Porque lo Haces un sufrimiento Y que pasa Cuando empiezas A sufrir De forma habitual Que tu cerebro En vez de generar Dopamina Serotonina Y todas las Hormonas buenas Deja de producirlas Y produce estrés Y eso te mete En depresión O mucha ansiedad Cambia tu estado De ánimo Cambia la forma En la que percibes Las relaciones La gente que actualmente Dice Yo ya no quiero relaciones El amor no existe Todos los hombres Son iguales Todas las mujeres Son iguales Se creen muy empoderadas Hablando de que Son felices Solteras No todas lo son Y muchas hablan Desde la ansiedad Escondida De no querer Volver a entrar A una relación Para no volver A salir lastimados O lastimadas Es el miedo Del niño chiquito A volverse A subir a la bici Exacto Entonces Yo te diría No No estés pensando Tanto en el por qué Mejor entiende Que te está dando Esa experiencia Para que tú Y ahí está el para qué Para que tú Te vuelvas una persona Mejor En Ese tema Y te conozcas 100% Siempre el camino Para mí Es hacia mí 100% Todo lo que está sucediendo Allá afuera Es información Todo me está hablando Pero qué tengo Que hacer yo aquí Para qué estoy viviendo esto Qué hago con esto Entre amigas Nos hacíamos mucho Esta pregunta Ok ya Ya se desahogó Ya dijo lo terrible Que era este hombre Todo lo que Lo trágico del asunto Y todas con pena A veces Bueno amiga Llegó la hora ¿Qué vas a hacer con esto? Pero es quedarte tirada Lamentándote Quejándote Te va a llevar A otra relación Igual Donde te van a hacer Exactamente lo mismo Nada más va a cambiar la cara Pero qué importante Lo que hablas Y eso siempre lo hablas Yo veo que lo hablas Sí Y me parece súper importante Son demasiadas Otras cosas Pero por ejemplo Ahorita que estás hablando De este tema De llegar con las amigas A lamentarte Está bien buscar ayuda Está bien buscar apoyo Está bien expresar Lo que no está bien Como bien lo dices Es quedarte ahí Sin embargo Mucha gente no se da cuenta De que repite Un patrón De la infancia Que es Lloro pataleo Hago berrinche Con mis amigas O con quien sea O con mi pareja Para que esa persona Me resuelva Lo que yo no puedo resolver De niño no podías Ahorita tienes Más de 20 Más de 30 Ya puedes Ya puedes Entonces resuelve Con tanto disponible Exacto No te victimices Y sí El amor moderno El amor moderno Hago comillas Porque realmente El amor Siempre suma Siempre embellece Siempre acaricia Siempre es bonito Lo que lastima Lo que resta Lo que hace Que duele Y que nos hace sufrir Es el desamor O las personas Que no saben amar O sea Una persona que te ama Nunca te va a lastimar Quien te lastima Es la persona Que no te supo amar Ahora Te supiste amar a tú O porque elegiste Esa persona Son muchas cosas Que podemos hablar Pero El vínculo O la relación Como para que vayan Entendiendo También otra de las cosas Que tienen que fijarse Dentro de las que di Cuando están saliendo Con alguien O cuando están De novios O novias con alguien Es que Y esto se lo escuché A Jay Shitty O alguien así Es que el juego Sea divertido No me refiero A que las relaciones Sea en un juego Porque ya veo A los haters No es un juego El amor A mí me dolió Sí, ya sabemos No me refiero A que las relaciones Sea un juego Es una analogía Pero el juego Tiene que ser divertido ¿Y a qué me refiero Con esto? Si tú mueves Si estamos jugando ajedrez Y tú mueves la pieza O sea Haces tu parte Haces tu esfuerzo Pones de ti En la relación En el vínculo Y yo estoy aquí En el celular Y me dices Johnny mueve tu pieza Sí Ay guau Qué bonito ejemplo Mueve tu pieza Mueve tu pieza Te voy a decir Ahorita ¿Va a ser divertido Para ti O va a ser estresante? Pues estresante Absolutamente Totalmente Sí Y si ya Bueno ok Lo muevo Porque tú me lo pediste Y luego vas tú Y mueves tú Sí Y lo mueves Con toda tu ilusión Bueno ya Muevo la de él Yo que me cuesta Luta No Va a dejar de ser divertido Para ti Y no quieres jugar Un juego Que no sea divertido No quieres estar En una relación Que no hay un esfuerzo Bilateral Si solo uno se esfuerza No hay amor No hay vínculo No hay relación Un vínculo Son dos personas Haciendo su parte No quiere decir Es que ahora hay Tanta romanticidad 50-50 No pero es 100 y 100 No pero es que uno Da el 100 a veces Y el otro Los dos tienen que ser Lo mejor que pueda Exacto Punto Sí Exactamente Yo creo que es importante Lo que hemos estado Repitiendo durante todo el episodio El trabajo en ti Es que cuando Yo estoy trabajando en mí Y eso yo lo noto En mi matrimonio En las diferentes etapas Que he tenido Las mejores etapas De mi matrimonio De la relación Cuando hay complicidad Diversión Amistad Es cuando yo estoy trabajando en mí Es cuando estoy conectada Con mí misma Con mi feminidad Me divierto conmigo Me pongo nuevos retos Y entonces ¿Qué pasa? Llega mi esposo Y yo estoy contenta Y entonces Mi pieza se mueve naturalmente No es un esfuerzo De bueno Déjame ver A ver Me voy a poner esto Que a ti te gusta Que me ponga Pero no Es natural Y el otro Y creo que la chamba del otro Es estar lo suficientemente Despiertos Y con esta capacidad De asombro De volvernos a ver De rever En la relación Y ya verás tú En las etapas Yo tengo 10 años Felicidades Es mucho logro Para esta época Es increíble Y para tu edad No Y toda la influencia exterior Y ahora Y nos toca a nosotros No crecimos con redes sociales Ahora tenemos el reto De las redes sociales Es todo un tema Y Hay ahorita que mencionas El trabajo interior Si todavía tenemos tiempo Quiero Poner una analogía Que también siempre pongo Porque la gente entiende Muy bien con analogías El trabajo interior Es como ser Ese futbolista Que hace las cosas bien En el entrenamiento Él Para que a la hora De jugar en equipo Él sea un buen Una buena pieza Del equipo Si yo quiero jugar Con un Messi O un Cristiano Ronaldo Y no hago Entrenamiento Y como puras grasas Y me pongo panzón ¿Me van a elegir En una selección? ¿Me van a dar El balón de oro Algún día? No Tengo que hacer El trabajo interior Para Que en este caso En la analogía Sería hacer el entrenamiento Para que cuando yo Encuentre a un jugador A mi altura O quiera jugar Con alguien A esa altura Pueda jugar Al nivel Porque todos somos Expertos en pedir A la persona correcta Y todos somos Expertos en pedir Una lista De cualidades Requisitos Este Todo Una carta Santa Claus ¿Cuántos de nosotros Somos esa lista? ¿Cuántos de nosotros Si hicieran esa lista Cabríamos en una lista así? Somos muy buenos Para decir ahora En las redes sociales También Yo merezco Yo decreto Yo No me conformo Con menos De lo que Merezco Y nos decimos El uno al otro No te conformes A ver Tú te elegirías Exacto Tú estarías contigo Exacto Hay gente que por eso No quiere estar sola Porque no le gusta Estar consigo misma Es cierto No pero esto Esto no es para venir A juzgar Esto es para llamar A la acción Del trabajo interior Claro Entonces Si el amor moderno Se ha complicado O más bien Este amor moderno Que es desamor moderno Y que sabe a desamor Se ha complicado Porque hay personas Que no hacen trabajo interior Relacionándose Personas heridas O traumadas O acomplejadas Relacionándose Y si hay dos personas Relacionándose desde el caos ¿Qué va a haber? Caos Si hay dos personas Tóxicas Relacionándose ¿Qué va a haber? Relación tóxica Eso es lo que va a haber No puede haber otra cosa No puede haber otra cosa Porque primero tú aceptaste Salir con esa persona Claro Tú decidiste estar con esa persona De novia Casarte Lo que sea Y peor aún Decidiste permanecer En esa relación Por más tiempo Del que deberías O sigues ahí Entonces algo No está bien en ti Y necesitas cambiar Ese mindset Con trabajo interior Y no se trata De pedir más De pedir a otro De pedir a otro mejor De decretar De escribir En un cuaderno Para No Es trabajar en ti Exacto Oye Pero es bien difícil Y ahí yo te voy a decir Que yo tuve que trabajar Mucho en mí Para poder dar ese paso Con Karen Y es bien difícil Dos cosas Aceptar que tienes Esas heridas O esos patrones O esas cosas Que ni tú sabías de ti Aceptarlas Porque aceptarlas Te permite cambiarlas Claro Y dos Bien difícil Practicarlas Cuando ya sabes A mí me pasa Hasta la fecha O sea ya vivo Con ella ahorita Ya nos casamos en enero Y todo Lleva dos días Y hay cosas que hace Que a mí me detonan O me tocan mis heridas Y siento estrés Y siento Que me hierve el cuerpo Pero ahora Como trabajé en mí Entiendo que no es Algo Que es Por ella Si no es algo Para que yo Me entienda a mí Y lo trascienda Gracias Vamos a poner el sonido Y eso se llama Inteligencia emocional Kar En el momento Que tú escuchas Una emoción Que en este caso Ese estrés Por la razón Que sea Por Al final Casi todas las emociones La etiqueta que le pongas Se llaman estrés Este De ese estrés ¿Por qué lo estoy sintiendo? Ah, ok Porque ella hizo Ah ¿Para qué lo estoy sintiendo? ¿Y qué quiero construir A partir de aquí? Ah, quiero que ella Sea más cariñosa conmigo Me hable en un lenguaje Del amor diferente Diferente al que me habla Porque no me habla En el que yo entiendo Hay dos formas De lograrlo Peleándome Mentando madres Y no logrando nada O hablando con ella Diciéndole que Cuando ella hace ciertas cosas Me siento más amado Y que Me he dado cuenta Que mi lenguaje del amor Es tal Y que amaría Que practicara Al igual que yo practicaré Recibir sus otros lenguajes del amor Practicara también hablarme En el que ya entiendo Por default Claro Eso es caso real Suena a Ejemplo Pero yo lo viví Con ella Yo soy muy Palabras Y Tacto Ella es muy Actos de servicio No, perdón Este Sí, actos de servicio Y regalos Material O sea Pero Ajá Pero somos opuestos En los dos Sí Entonces yo he practicado más Eso Y ella ha practicado más Lo mío Y no sabes ahorita Qué bonito se siente No, y se siente bien Hablar el idioma del otro Claro A lo mejor Y lo dicen por ahí Que uno da lo que Quiere recibir No, o sea Como Homero Simpson Que regala la bola de boliche a March Pensando que le va a gustar Cuando lo quería para él Sí Exactamente Sí Oye, pues Se nos acaba el tiempo Me tienes que volver a invitar Te tengo que volver a invitar Porque creo que se quedan Muchas cosas pendientes Pero Quiero preguntarte Ya como palabras finales Y algo ya No tan profundo Porque creo que ya fuimos Profundizando en esto Qué consejos Les darías Qué tips Qué palabras O algo que les pudieras decir A estas generaciones Que están sobre todo No los que están Cuarenta, cincuenta En otras etapas De divorcio Y bla, bla Sino estas nuevas Que vienen Veintes y treintas Que les está costando trabajo Encontrar a esa persona Que vale la pena Y quisiera que lo enfocaras En todo esto Que estamos diciendo Como en Qué tendrían No me gusta usar la palabra Tendría Pero qué tendrían Que cambiar ellos Para poder encontrar Incluyendo este mensaje Que me encanta De la amabilidad Ok Es una pregunta muy amplia Pero yo creo que Lo principal es Conózcanse Ok Y sean congruentes ¿Por qué? Cuando tú te conoces Vas a entender El trabajo interior Que tienes que hacer Y tus áreas fuertes Y tus áreas de oportunidad Una vez que Entiendas quién eres Vas a saber Qué quieres En ese momento de vida Porque a lo mejor No quieres a tu esposo Inmediatamente Claro A lo mejor tú Para siempre No tienes que ser ahorita A lo mejor ahorita Quieres estar contigo A lo mejor ahorita Quieres estar con buenos amigos A lo mejor quieres estar Con un novio O una novia Pero como para vivir Un amor Que te pueda ayudar A construir Un mejor tú Ok Ok Pero define qué quieres A partir de saber quién eres Y sé congruente Porque Es como la gente Que está a dieta Y dicen Yo estoy a dieta Y ya se echaron Tres postres light Porque son light Entonces se echan Tres postres light Diciendo que están a dieta Son incongruentes O estás a dieta O no estás a dieta Y si estás a dieta Entonces te comerías Medio postres light Y no tres postres light Entonces si tú quieres Un amor bonito O quieres estar con tus amigos O quieres Sé congruente con eso Date tiempo de vivir Tus etapas La más importante Para mí Y lo digo yo Y ahora cada vez Lo habla más gente Es la soltería La soltería Es La mejor etapa Para conocerte Para construirte Para definir Qué quieres Qué no quieres Quién eres Quién no quieres Ser Hacia dónde vas Y hacia dónde No quieres ir Y es la etapa En la que vas A construir Tu plenitud individual Misma Que es indispensable Para poder entrar A una plenitud En pareja Observa Si hay focos rojos No quiere decir Que ya El amor sea desechable Pero Luego no digas Que no los viste Trabaja en ti Trabaja con tu pareja Date el tiempo De conocer No brinques Desde el enamoramiento A una relación Date el tiempo De entrar Con un poquito más De conciencia Sobre ti Sobre la otra persona Y digo La pregunta era Como muy amplia Y trato de abordar Todos los puntos Pero Casarse no es la meta Tener pareja No es la meta Puede ser una parte Muy importante De tu vida Pero no puede ser Toda tu vida Entonces dedícate A construir Como digo yo Más mundo Que tu pareja Conquistar tu mundo Para que Si esa persona llega Entonces compartan Vasos completos Y ninguno se quede vacío Y compartan vidas Que ya son buenas Y felices Y no estén Buscándose el uno Al otro Para hacerse felices Porque bien dicen Por ahí Que no hay Relaciones felices Hay parejas felices O más bien Personas felices Perdón Haciendo parejas Relacionándose Y eso Si con eso Se quedaran Las personas De todas las generaciones Desde personas Que a lo mejor Ya tienen Arribas de 40 50 60 Que quieren volver A entrar a una relación O personas Que tienen 18 20 Y personas De nuestra edad 30 Aplica para todos Entra Desde la conciencia Desde la plenitud Individual Para que pueda ser Un buen jugador De equipo Y haya plenitud En pareja Ay que bonito Y aparte me encanta El último ejemplo Este del equipo Exacto Me encantó Y no sé ni cómo Agradecerte esta plática Creo que nos dejas Muchísima información Valiosa A todos los que Nos están escuchando Ahorita Porque si se está Volviendo una tarea Complicada Y no entendemos Por qué Así es Pero si se trata De nunca Si estar pendiente Del otro Pero jamás Perdernos de vista Para bien y para mal Para el trabajo Que yo tengo que hacer Pero también para Reconocerme lo bueno Que tengo Lo que puedo aportar En una relación Que nunca perdamos Eso de vista Y de verdad Gracias Muchísimas gracias A ti Tienes que venir Más seguido Feliz de la vida Y yo sí sé Cómo me lo puedes pagar Puedes ir a mi podcast Pronto Te parece bien Y seguimos Exacto Y así Seguimos nutriendo Perspectivas Y bueno Nada más Como bien dijiste No olviden Que el hecho De ser pareja No te quita El hecho De ser persona Y luego hay gente Que se olvida De ser pareja Y ser persona Por ser mamá O ser papá Claro Son tres roles O tres cachuchas Diferentes en tu equipo Las tres las puedes llevar Yo claramente Sobre todo lo de los hijos Lo estoy hablando Un poquito en su posición Todavía no los tengo Pero lo veo Lo veo en mujeres Como tú Que son exitosas Que se mantienen guapas Que se llevan bien Con su pareja Y que además Son mamás entregadas Sí se puede Sí se puede Exacto No todo a la vez A veces hay momentos Un rato que le dedicas Más a una cosa Pero claro que se puede Exacto Y bueno con eso Te agradezco muchísimo Haberme invitado Y ojalá que la gente Se haya nutrido mucho De estas perspectivas Seguro que sí Y escríbanos cualquier cosa Y obviamente voy a dar todo De dónde pueden encontrar Johnny Abraham Porque tienen una comunidad Impresionante Tu libro Tu podcast Así que bueno No duden que vamos a Estar poseando todo esto Gracias a los que llegaron Hasta acá Les mando un fuerte abrazo Y nos vemos en el próximo episodio Bumball presentó Hola Solo quería decirte Que nunca había empezado Una cita por la mañana Que siguiera hasta la noche Pero no hay nada más atractivo Que alguien que sabe escuchar Y pues sí Era eso Bye Ser bueno Es irresistible Descarga Bumball Querida Valeria